muy bien continuamos bien antes de continuar me estoy olvidando algo muy importante voy a dar una llamada a la lista tenemos la lista de asistencia del día de hoy me dicen si están presentes un momentito por favor voy a compartirles la pantalla se ve la pantalla muy bien se encuentra Arteaga Velázquez Lilian presente licenciado Balboa, Catari, Delia Blanco, Caizaya, Johnny, Robert Cáceres, Mamani, Henry licenciado, presente Calle, Corina, Freddy presente, Lice Chino, Bautista, Uli, Roger presente Choque, Patsy, Víctor Hugo Choque, Pinto, Alex Choque, Kispe, Daisy presente, licenciado bien Choque, Misa, Boma, Cagua presente, licenciado presente, licenciado Copana, Mamani Copana, Mamani, Nelson no está Cornejo, Rodríguez, Gonzalo no Cuellar, Mamani, Tardo Flores, que dice Alfredo presente, licenciado Flores, ok Juanca Serrano, Rosa Lipa, Valero, Natividad Mamani, Mamani, Johnny presente, licenciado Mamani, Usquiano Raúl Lina, Yanquichoque Lina, Succio, David Lucio presente, licenciado licenciado, una consulta en la plataforma no se encuentra ningún número de celular, ningún grupo de WhatsApp, este link me enviaron y quería consultar si estoy en su grupo Estás en mi lista, aquí estás, estás en mi lista Ya, muy bien, ya, gracias doctor Entonces, el del acceso a la plataforma, ingresas con normalidad No, en la plataforma no tengo el link, nada está vacío, sin docente está Vamos a ver eso, hay que hay que ver, porque tendría que tendría que estar incluido Todos los que están El grupo 45 es, doctor Ya, eso voy a consultarle al coordinador cómo está la situación Ingeniero Por favor, doctor Lo propio, ingeniero, tengo la misma situación, estoy pertenece, no sé, figura grupo 45, tampoco hay responsable, tampoco hay tutor, ni link para poder ingresar, pero yo estoy acá en la lista, con eso satisfecha, ingeniero, pero yo pienso que lo podría que regularizar todo aquello, sino que me va a revisar las actividades Así es, en la plataforma todos tienen que acceder, ¿no? Porque ahí están las actividades donde deben de subirlas, y yo voy revisando y voy calificando, ¿no? Es que no importa Claro Entonces, voy a Voy a conversar con el coordinador y cómo está yendo la situación de aquellos participantes De todas formas, escríbanme en el chat de WhatsApp aquellos participantes que tienen dificultades que no puedan ingresar a la plataforma Entonces, de manera inbox personal, envíenme el chat que ya les he enviado ¿Sí? Bueno, proseguimos Y dicen buenas noches Sí Dígame Disculpe, ya controlada la asistencia Él dice comentarle que estaba con mi señal pésima y se ha cortado Estaba yo escuchando y se ha cortado y he vuelto a reiniciar mi celular para volver a ingresar Ya ¿Cuál es su nombre? Balboa Boa Etari Delia Sí, así es Lice Muy bien Ya está Ok, Lice Gracias Lice, buenas noches Sí Buenas noches Lice Buenas noches De la misma manera Lice Se salió automáticamente Lice Creo que no tengo buena señal Dos a huanca Licenciado Sí, sí, licenciado Dos a huanca Ok Ahí está Lice Buenas noches Mi nombre es Reques Ticona Marina Soledad Reques Aquí está Sí Gracias Bien ¿Alguien más? Yo no he llamado Daniel Quispe Quispe Ticona Nina Bernardino Presente Bernadino Ok Daniel Quispe Quispe No está Y Simón Paxi Quispe Simón Paxi Quispe No está Listo La asistencia Del día De hoy Ahí lo estoy tomando en cuenta Si a alguien no le he llamado Háganmelo saber ahora mismo Y lo voy a ir guardando Bien Yo creo que están todos Licenciado Un favor ¿Podría incluirme en el grupo de WhatsApp? No estoy en el grupo Ya Mándeme Escríbame de manera inbox Y lo voy a incluir ¿Dónde le voy a escribir? No tengo su número Licenciado Enseguida le dicto Ya No se preocupe Enseguida En el chat Se lo voy a escribir El número celular Ya Y ahí me Me escribo Gracias Sí O anótese mejor Anótese Le dictaré mejor 740 45 64 2 740 45 64 2 Lo tiene anotado 740 45 64 2 A ese número Escríbame Y le envío El link Que puede incluirse En el grupo En el WhatsApp Gracias Ok Hemos quedado En esta parte ¿No? Aquí no 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 Listo Ahora sí Bien Entonces aquí hemos mencionado ¿No? Ese es el capítulo Número uno Esto es Producción uno Bien Tenemos de manera genérica El capítulo Número dos ¿Cuáles son las características Que se toman en cuenta? La teorización Del capítulo Número dos Del producto Académico final Corresponde Obviamente A ya tener Esa matriz De categorización Las categorías Subcategorías Que deben estar Obviamente Organizadas Clasificadas Deben estar codificadas Y designar justamente Datos obtenidos Entonces ¿Cómo nosotros Realizamos una teorización? A partir del diálogo Analítico Es decir Una triangulación Hay que explicar ¿Qué cosa? La realidad En este caso ¿No? Obviamente En relación A la pregunta central Del problema En sí Es bien importante Esto No olvidemos Que tema Formulación Y emotivo general Están estrechamente Relacionadas Y que están ahí Y son parte Las categorías Bien Entonces La triangulación En la teorización ¿Qué corresponde? Hay que hacer Un análisis Una discusión Ver algunas coincidencias De la realidad Misma Bajo Posicionamiento De autores ¿No? Autores En relación A resultados En relación A teorías Que se han encontrado Y obviamente De la misma Implementación En este caso De instrumentos Entonces Estos diálogos Se los conocen También como diálogos Con los instrumentos Por ejemplo Nosotros Como investigadores Construimos ¿No es cierto? Instrumentos Por ejemplo Para las entrevistas ¿Qué necesito Para realizar Una entrevista? Bueno Hay mucha Una diversidad En este caso ¿No? De instrumentos Ya sea Una Entrevista Semi Estructurada También conocida Como batería De preguntas Obviamente Las preguntas Son abiertas Aquí es bien importante Esa característica A diferencia De la encuesta Que tiene ya Ítems Escalas De selección De respuestas Simplemente De marcados De opción Pero las entrevistas Tienen preguntas Abiertas ¿No? Las encuestas Por lo general Tienen escalas Son preguntas Cerradas En sí Hay una diferencia Muy importante Entonces Una batería De preguntas Por lo menos Se formulan Preguntas Claves Que puedan Guiar Más aún Al diálogo Mismo De recolectar Datos Informativos A partir De las historias De vida ¿No? De determinados Sujetos Contextos Revalorización Historia Misma Cultura En sí Identidad Etcétera Y para esto Y para esto Tomamos en cuenta También Una de las técnicas Importantes Que es la observación Técnica Entrevista Técnica Observación También tenemos La técnica De la encuesta ¿No? Instrumento De la entrevista Una batería De preguntas O una entrevista Semiestructurada O por lo general Utilizan En las entrevistas La radio Y reportera Pero bueno Hoy en día Ya con el celular Hasta podemos Hacer grabaciones ¿No? Más accesible La técnica De observación Los instrumentos Que mayormente Utilizamos Son justamente ¿No? Probablemente Una guía De observaciones Un cuaderno De campo ¿No? Un cuaderno De campo O se utiliza También Un checklist ¿No? En base A indicadores De observación O bien La cámara Fotográfica Desde el celular Obviamente ¿No? Para las evidencias Fotográficas Del contexto De la institución De la comunidad Etcétera La encuesta La encuesta Obviamente Como técnica Instrumento Correspondiente Es el cuestionario Y cuestionario Obviamente Es aquella Que está definida ¿No? Los ítems O preguntas Cerradas Y esas preguntas Cerradas Tienen escalas ¿No es cierto? Las escalas Serán pues Si y no Las dicotómicas Por lo general ¿No? O politómicas Si es Si y no A veces Si y no Tal vez O escalas Liker Muy bueno Bueno Regular Malo Necesita Apoyo O muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo En desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo Ese es otro tipo De escala Liker ¿No? Y hay varios ¿No? Puede ser positivo O negativo Etcétera ¿No? Entonces Eso ¿Quién los define? ¿Quién construye? El investigador Cada uno de ustedes Van a ir definiendo Muy bien Cómo Van a formular Sus instrumentos Pero obviamente Hay una metodología Muy importante Entonces Esa recopilación Misma De los datos Nos van a servir Diálogo con instrumentos Tengo resultados A partir de La implementación De instrumentos Mediante esas técnicas Y el diálogo Con autores Corresponde A lo siguiente Tengo autor Número Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Por ejemplo Aquí ¿Sí? Entonces Cada autor Tiene cierto tipo De posicionamiento ¿No? Definición Entendimiento Conocimiento Saber Que Justamente Va en Relación A la problemática Que se está Estudiando Cada autor Tiene justamente Una posición Una definición Una Una forma De ver En este caso ¿No? En relación A la temática Obviamente En base A esa categoría Que va a estar Formulado De este El tema En este caso ¿No? Del producto Académico Final Ahora bien Pasamos a lo siguiente Entonces Tienes instrumentos Tienes recopilación De datos Tienes autores Ves Las posiciones Ves Sus definiciones Entonces ¿En qué consiste La triangulación En el capítulo Dos Que menciona Teorización Esa teorización Corresponde Lo siguiente Tienes elementos Fundamentales Un poquito Por favor Listo Esa triangulación Corresponde A tres elementos Bases ¿No? Con la comunidad Es decir Con los sujetos Con los resultados Que ha obtenido En la implementación De técnicas Y instrumentos Con respecto A los autores ¿No? Los autores ¿Qué posiciones Tienen Bajo cierta temática Bajo ciertas categorías Y como investigador Yo en realidad ¿Cómo lo tomo en cuenta? A partir De estos resultados A partir de los autores Que mencionan Nos definen Entonces Ahí va justamente La triangulación En este caso ¿No? La triangulación ¿No? Con los sujetos De la comunidad Es decir Resultados ¿No? De los instrumentos Con los autores Que yo los he tomado En cuenta En relación A la temática Y cuál es ¿Cuál es mi posicionamiento Desde mi experiencia Misma? ¿Cómo yo lo defino? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo se comprende? Por ejemplo Aquí los autores Mencionarán Supongamos La derivada Y si es la derivada Entonces ¿Cómo lo coinciden? El autor 1 Autor 2 Autor 3 Tienen cierto tipo De connotaciones Definiciones Muy bien En la comunidad Supongamos Con estudiantes ¿No? De la De la escuela De la ESFEM Supongamos ¿No? En la clase de matemáticas Supongamos Entonces Los estudiantes ¿Cómo coinciden? ¿Cómo entienden La derivada ¿No? A partir de mi propia Experiencia De la formación Etcétera Esa triangulación Se tiene que tomar En cuenta Muy bien A la parte Del constructo De la teorización Y este es El capítulo Les menciono Que este es El capítulo Más tedioso Se podría decir ¿Por qué? Porque tienes que hacer Un análisis ¿No? Un análisis En profundidad Por sobre todo Y ese análisis Corresponde a eso ¿No? Los resultados Que has obtenido Autores Y tu posición Es lo que mayormente Tarda Y son más páginas En realidad ¿No? Capítulo 3 A ver ¿Qué características Tiene? La propuesta Bueno Hemos mencionado Tres Productos Cualesquiera Ustedes Las eligen Si van a hacer Proyecto Un texto O un aporte Teórico Pero ¿Cuáles son Las características De estos tres elementos De estas tres propuestas Que tenga un enfoque Descolonizador Es decir La recuperación ¿No? La recuperación De saberes ¿No? De la misma identidad Cultural Y entre otros El idioma Lengua Etcétera Educación productiva ¿No? Intercultural Intra Y plurilingüe Esa parte Es bien importante Que contengan esto ¿No? Si yo quiero hacer un texto Supongamos Para mi institución Supongamos Matemática secundaria ¿No? Para sexto de secundaria Entonces tendría que tener Justamente ¿No? Ese texto Tenía que ser algo Innovador Distinto Diferente Y si supongamos Que yo estoy Justamente Con estudiantes De la cultura Aymara Por ejemplo Ok Chua Entonces tendría que ir Viendo ¿No? Desde el mismo idioma La misma redacción Imágenes del mismo Contexto ¿No? Del municipio Es decir Todo Todo lo que es La parte de la realidad Misma ¿No? Del contexto Esto de la parte De producción ¿No? De texto Entonces Hay que tomar en cuenta Eso ¿No? Aquí no es Cargar fotografías Sacar de internet Sino Ustedes son los Que crean Ustedes son los Que deben de Innovar Tienen que insertar Ustedes realizarán Justamente ¿No? Esa parte de los textos Los proyectos Por otro lado También de la misma forma ¿No? El enfoque descolonizador Con respecto a Ciertos usos Costumbres O tradiciones Que se hayan tomado en cuenta O algunas Algunos aportes O elementos Importantes Que se hayan tomado en cuenta Desde nuestras Desde nuestros antepasados Las civilizaciones Antiguas De la misma cultura De donde se tiene El municipio Etcétera ¿No? Entonces es bien importante Eso El aporte teórico Es otra Otra forma de ver ¿No? A partir de las teorías Que se tienen Teorías generales Es decir Las megateorías Tenemos teorías Intermedias Y las teorías Y las teorías básicas ¿No? Esa parte es muy importante Por ejemplo Un ejemplo De un aporte teórico Si hoy en día Estamos en situaciones De pandemia Si hablamos Por ejemplo De las redes sociales Muy amplio ¿No es cierto? Redes sociales Pero redes sociales ¿Cuál es el punto de origen? Hay una teoría base Fundamental Es decir Hay un escalonamiento ¿No? Una megateoría Redes sociales ¿No? Hay una teoría intermedia ¿No? ¿Qué teoría es esta justamente? Supongamos la teoría de grafos No sé si la conocen Teoría de grafos Esa es por ejemplo La teoría base ¿No? La teoría dentro De las redes sociales Por ejemplo ¿No? Con respecto a la interconexión A distancia La comunicación Etcétera Entonces ahí se tiene Por ejemplo Una profundización De esas teorías Y cómo se coincide Hoy en la actualidad En el contexto Y ese es el aporte teórico ¿No? Cómo yo Como propuesta Que voy a dar Justamente una definición Acerca de lo que He podido percibir Lo voy a definir Una red Por ejemplo Social en sí En particular Ahora cuando hablamos De redes sociales Muy amplio Obviamente ¿No? Entonces tendrías que Identificar una de ideas En sí ¿No? Para un mejor estudio En este caso No todas Hacen sí ¿No? Para no A complejarte Más aún Cuando se tienen Muchas categorías Es más tiempo En realidad Más dedicación Ahora eso de cada uno Depende de ustedes ¿No? Hay fechas Destinadas Que se van a lanzar Justamente en comunicados Donde tienen que presentar ¿No? Tienen que presentar Sus trabajos Se hace el seguimiento Se lo conoce como Tutorías Entonces ahí hay Tiempos limitados Y justo en las cuales Durante los meses De octubre Desde septiembre Octubre Noviembre Y diciembre ¿No? Van a hacer La presentación Mismo De su producto Y no muchos Les menciono esto Porque no muchos Llegan a concretarlo ¿No? ¿Por qué? Porque justamente Cae durante esos meses Más que todo En noviembre ¿No es cierto? Cierre de gestión Octubre Noviembre ¿No es cierto? Tienen actividades Tienen ferias Que muchos No van a tener La disponibilidad De tiempo Entonces se les va a complicar Entonces Hay que ver Hay que ir avanzando Esa parte ¿No? Es bien importante Eso No lo dejen a último Cuando lo dejen Al final No les va a dar tiempo Ni para redactar Ni les va a alcanzar Y obviamente Hay un mínimo De cantidad De páginas ¿No? Mínimo Y hay un máximo De la presentación Misma ¿No? Este texto ¿Cuántas páginas? ¿No? El proyecto ¿Cuántas? El aporte teórico ¿Cuántas? Hay una definición Y se están definiendo El número La cantidad de páginas Y así Y eso es bien importante Porque Desde La central misma De Sucre A la hora de hacer Las defensas De En este caso De tesis Mismas De estos productos Académicos Revisan En primera instancia Forma ¿No? Y la forma es Si no tiene plagios Y eso con Turing Team Etcétera Se los van realizando Obviamente ¿No? No hay plagio Y si están bien Obviamente citadas Si tienen citas textuales En la parte del capítulo Número dos Si están muy bien citados No hay ningún problema Por lo general Llegan hasta un 90% En este caso ¿No? Siempre hay un error De 10% 5% 7% Que sale como Plagio El Turing Team Pero esas son citas Los cuales has copiado De la misma forma ¿No? Pero que estén bien citadas Baja la normativa AP Si no hay ningún problema De eso Segundo Es la cantidad ¿No? Revisa Mucho en cuenta Eso Por esas situaciones Algunos no han defendido Por ejemplo ¿No? En los otros programas En las otras versiones En sí ¿No? Entonces les han hecho falta Y esperar un año más Es muy tedioso En sí Preocupante para algunos Porque también quiere ir A la maestría ¿No? Entonces Hasta esperar Que salga el comunicado De la central Entonces Tienes que esperar No hay de otra Entonces tienes que prever Eso ¿No? Eso como sugerencia Desde la experiencia Que yo tengo Les voy a mencionar Indicando ¿No? Es bien importante Eso Tomar en cuenta Considérenlo Y tercero Obviamente ¿No? Ya los tribunales Hacen la revisión misma Del documento Si están bien Citados los autores Tienen buen dominio En ese caso Del método O del enfoque Descolonizador Dentro de esa metodología Está bien la propuesta Su proyecto El texto Etcétera ¿No? Entonces eso ya hacen Las revisiones mismas De los tribunales Entonces hay una etapa ¿No? Hay una etapa De defensa Predefensa Se lo conocen Donde se presentan Anillados Y ustedes hacen La defensa misma Correspondiente ¿No? Obviamente Previamente esto Revisado obviamente La cantidad de páginas Por cada uno De los capítulos Segundo Con el Turentin Que no existe Ningún plagio Y obviamente La parte De su presentación Misma Si hay alguna novedad Antes de ser Empastado Obviamente Entonces hay una Predefensa Para esa situación Hay que tomarlo Muy bien En cuenta Bien Cuando nosotros Hablamos del proyecto Educativo En este caso Como propuesta En el capítulo Número 3 Corresponde a definir Los siguientes criterios ¿No? ¿Cuál es el propósito De las actividades Que se van a realizar? ¿Qué indicadores Se van a tomar en cuenta? ¿No? ¿Qué resultados Se quieren Se esperan En este caso? ¿Cuál es ese sistema De seguimiento Monitoreo Y sostenibilidad De su proyecto Educativo? En base A tal vez No sé En materiales De reciclación De reciclación Materiales De desuso ¿No? Entonces hay que Hay que ver aquí Muy bien ¿No? Es bien importante Eso Un proyecto El texto educativo Destinado ¿No? A profundizar Los contenidos ¿No? De la especialidad Tienes que definir Muy bien Qué contenido Es decir Un índice Un marco de índice ¿No? De parámetros De título Subtítulo Y apités ¿Qué actividades Tienen esos contenidos? ¿Cómo se los va a evaluar Es tales contenidos? Hay articulación De las áreas Y es bien importante La articulación Justamente con la malla Curricular Si yo estoy proponiendo Algo Y supongamos Que no está En la malla Curricular Supongamos En segundo Segundo Secundario Comunitaria productiva Entonces no No hay una relación De contenido Entonces ahí van a tener Problemas Entonces la articulación Tanto de esos contenidos Tiene que estar relacionado Con la malla Curricular Eso es bien importante Porque ha habido productos Textos así Educativos Que eran Supongamos Para Tercero La secundaria Pero en realidad No había Ninguno De los contenidos Relacionados A la malla Curricular Ha habido Un desfase En sí Hay que tomar en cuenta Eso muy bien A la hora de Realizar un texto Educativo Debe de existir También La armonización Con ese Con el currículum Base Regionalizado Y algunos lineamientos En este caso Ya definidos Enmarcados En la misma Malla Curricular Tercero El aporte Teórico Al modelo Ese aporte Corresponde Profundizar Una o más Categorías Y esas categorías Obviamente En base a tu tema En este caso Que tengan Un hilo Conductor Común Y que permita El sustento Teórico Del modelo Esa es la parte Importante En este caso Es una Profundización Más aún El cuarto Hemos mencionado Que hay tres Elementos Fundamentales Para la valoración ¿Qué debe de Generar En este capítulo? Bueno, genera Cinco O cinco hojas De tres a cinco Páginas Nada más Generar un diálogo Bien importante Con la comunidad Educativa Con el Para experto De la especialidad Del nivel Del nivel Mismo Lo que hemos mencionado En el evento Académico Ya sea en seminario En un taller Etcétera Hacerlos conocer ¿Para qué? Recuperar ¿Qué cosa? Sugerencias Opiniones Algunos aportes Que probablemente No los hayan tomado En cuenta ustedes Pero sí les dan Sugerencias Y nuevamente Llegar a las conclusiones ¿No? Conclusiones En relación a De todo el proceso Realizado ¿No? De las actividades Las conclusiones En relación Si has podido Concretar Los objetivos específicos De la misma forma El objetivo general No olvidemos Que el objetivo general Propuesto Corresponde A Obviamente A La concreción De los objetivos específicos ¿No? Si yo ya tengo Bien definido Los he Podido Realizar Los objetivos específicos Por lo tanto Voy a Llegar En este caso ¿No? Al objetivo general Ya concretado En sí Y más aún El aporte ¿No? De la propuesta ¿No? La propuesta Si ha tenido Buenos efectos Favorables O desfavorables O qué consecuencias Ha tenido ¿No? Por ejemplo Si ha podido Elevar el rendimiento Académico En matemática O no En sí O lo ha bajado Es moderado O no hay mayor impacto Etcétera ¿No? Y Tal vez Algunas tareas pendientes Que no se hayan tomado En cuenta A la hora De la implementación De su propuesta Eso Es bien importante Bien entonces Aquí es bien Interesante Mencionar Líneas de investigación Bueno Ustedes de la maestría En la versión misma ¿No? ¿Qué líneas de investigación Las toman en cuenta? A ver Los escucho ¿Tienen conocimiento De las líneas de investigación? ¿Los han hecho conocer O nada Hasta el momento? ¿Cómo ¿Cómo nos fue? ¿O es necesario Que les mencione Indique esa parte De las líneas De investigación En el área En la especialidad En sí Sí, Lice Por favor Ya A ver Voy a compartir La pantalla Si se termina Tengo ¿Cuántos minutos? Yo es rápido Paso ¿No? Ocho Vuelven a ingresar Ya Al mismo link Bien A ver Aquí Vamos Matemática secundaria Ahí está Listo Lo que me Lo que interesa Aquí es Esto Bien importante Algunas preguntas De reflexión Bien importante ¿No? ¿Cómo iniciamos El trabajo De producto final Entonces Hemos mencionado Que vamos a iniciar Con el capítulo Número uno Necesito Identificar un problema Utilizando Algunas técnicas Instrumentos Que puedan Viabilizar Por sobre todo Identificando Obviamente Algunas categorías Principales Fundamentales ¿No? Otra Hay que tener Ya conocimiento ¿No? ¿Cuál es el formato De presentación Del producto final? Es decir De manera genérica Tienes que ubicarte En donde te encuentras ¿Cuál es ese formato? ¿Cómo se debe presentarse? ¿No? Es más de forma Tercero ¿Qué temática Voy a indagar? ¿Cuál sería Esa temática? Entonces Ustedes tienen Probablemente Alguna temática O hayan visto Algún problema Hayan percibido Hayan observado En su contexto Mismo ¿No? En la institución Entonces ¿Cuál es esa Temática? Aprendizaje Enseñanza La matemática Aprendizaje De Supongamos Trigonometría ¿No? Aprendizaje O tal vez Tienen algunas Dificultades En revisar Cálculos Operaciones Algorítmicas En cierto Grado Nivel O probablemente Han visto Docentes ¿No? En matemática Que no utilizan Tal vez Materiales Tal vez Didácticos Innovadores Probablemente Herramientas Que puedan Justamente Hoy en día Con la tecnología ¿No? Algunos Softwares Matemáticos Que si puedan Ser innovadores ¿No? Bueno Eso Ustedes Se los dejo A cada uno De ustedes ¿Qué temática Van a poder Indagar? Por ejemplo Si yo estoy Pensando Un software ¿No? Supongamos El derive Un software Derive ¿No? Supongamos Que el derive Es muy bueno Para los estudiantes Para la realización Tal vez De gráficos En 3D En 2D Bueno Y que tiene Mayor impacto O probablemente Eleva El rendimiento Académico O eleva Tal vez La motivación Misma En sí Entonces Hay que ver Esa situación ¿No? O Otros elementos Que ustedes Los hayan visto Hayan percibido ¿Para qué Investigar La temática Optada? Es bien importante ¿Por qué? ¿Por qué estás Realizando esa Investigación De esa temática? Supongamos Que yo estoy Indagando Todo respecto A redes sociales Y su impacto En el rendimiento Académico En matemática En sexto Secundario ¿No? Entonces aquí Tendría que ver ¿No? ¿Por qué Sería importante Revisar Esa situación? ¿Por qué Tendría que Profundizar Un poco más? ¿O cuál es El significado Las características De De las redes sociales Y su impacto Mismo ¿No? En la materia De matemática Por ejemplo Entonces Esta parte Es justamente La justificación De su producto Académico final ¿No? ¿Dónde Indagrar La problemática? Hay que ver Esto muy bien Si tú estás Trabajando En una institución En una Comunidad Educativa En una institución O en la normal Entonces obviamente En la misma institución ¿No? Lo que se necesita Se requiere Viabilidad Accesibilidad La facilidad De poder Recolectar Implementar Etcétera ¿No? Esa es la parte Muy importante Que sea viable Que sea viable Para su trabajo En este caso De investigación Si Hay que tomarlo En cuenta Muy bien Esta parte ¿Dónde voy a Trabajar? En mi institución En la comunidad En la normal En los niveles Tal vez Secundario O primario Eso Usted Lo define Bueno Me imagino Que deben Tener esta guía Y si no la tienen Les voy a pasar Es una guía Para la elaboración Del producto académico Final Donde están Algunas características Particularidades Más de forma Y como también De fondo Como debe de ser Justamente ¿No? Esta guía Es bien importante Tienen que leerlo Necesariamente Eso Necesariamente Ese es el punto De inicio ¿No? Dar la lectura Minuciosa A ese documento Pero en producción Uno Nos vamos a Vamos a ir Produciendo Un poco más ¿No? La parte Del capítulo uno Eso es bien importante ¿Sí? Ya en En los otros módulos Yo he venido Avanzando a producción Dos, tres, cuatro Luego viene Tutorías Bien Aquí Como hemos mencionado El propósito Es en dar ¿No? Aportar en la solución De problemáticas Erogativas Identificadas Desde la propia Especialidad En el caso En el área de matemática Y la formación ¿No? Inicial Bien 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 Algunas particulares Fundamentales Que ya los hemos mencionado Desconvenciador Elaboración de la práctica Posicionalmente epistemológico Completizar el pensamiento ¿No? Desde diversas categorías Que se vayan a tomar en cuenta Hemos mencionado De la estructura A un principio ¿Sí? El contenido mismo Ya lo hemos mencionado Que eran esas De manera concreta Sintética ¿No? Del producto académico final Hemos mencionado Los capítulos Correspondientes En qué consiste Cada uno De los capítulos Cómo debe ir realizando ¿No? Cómo se debe ir construyendo Cada uno de ellos Lo importante aquí Es tener la idea general Es el panorama Estamos iniciando con eso Cómo más o menos Se va a ir Más adelante Construyendo La propuesta misma Y Y a partir de esta Es bien importante La última parte Que mencionaba Las líneas de investigación ¿No? En la especialidad ¿Cuáles son las líneas De investigación? Son las siguientes Ustedes aquí Probablemente En alguno de esos Deben estar insertos ¿No? Uno La matemática En los procesos productivos Una de las primeras líneas De investigación Es esta ¿Qué temáticas Se sugiere? Matemática aplicada A la producción ¿No? Tomarse en cuenta Desde la industria Comercio De turismo Procesos de industrialización Agricultura Ganadería 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 De servicios Y otros Otro tema La matemática La economía Y las finanzas ¿No? A partir de modelos Mercado Modelos matemáticos En economía Distribución Y entre otros Otra Matemática Financiera Aplicada A la producción La estadística Aplicada A la realidad Social Tengo un minuto Por favor Van a volver Al mismo link Correspondiente ¿Sí? Sí termina Matemática Aplicada En la técnica Y tecnología Es decir Aquí va Con respecto A aplicaciones ¿No? De la matemática A la robótica Mecatrónica Dispositivos móviles ¿No? Del uso celular Simuladores Y automatización De procesos Programación Y entre otros La matemática Y la preservación Del medio ambiente ¿No? Para el mismo cuidado De la misma naturaleza Y la matemática Y la soberanía De los recursos Naturales ¿No? Entonces Estos son algunos temas Sugeridos En esta primera Línea De investigación Vamos a ver Después de este Breve Corto proceso La segunda línea De investigación De investigación De investigación De investigación De investigación De investigación Entraint